Yo nací en la sierra, allá en la montaña Por eso me aterra, si cualquier curioso cree que es vergonzoso Decir que es isleño y de ser borinqueño al duro yo vivo orgulloso Yo vivo orgulloso de mi sierra y el poderoso que mi tierra la llevó en el corazón Yo vivo orgulloso de mi sierra y el poderoso que mi tierra la llevó en el corazón Si es esto un tirano que a mi patria niegue, donde mío llegue llamándome hermano No daré la mano a ese presuncioso, sería vergonzoso su amistad tener Y de un borrico a ser, mire, yo vivo orgulloso Yo vivo orgulloso de mi sierra y es por eso que mi tierra la llevó en el corazón Yo vivo orgulloso de mi sierra y es por eso que mi tierra la llevó en el corazón Yo supe beber agua en la chorrera Y en tita de iguera, duro yo solía comer Pude padecer tiempo borrascoso Pero fui dichoso, aunque así vivía Yo vivo orgulloso de mi sierra y es por eso que mi tierra la llevó en el corazón Yo vivo orgulloso de mi sierra y es por eso que mi tierra la llevó en el corazón Yo no olvidaré Yo no olvidaré nuestra tradición Y en cualquier rincón la recordaré Siempre cantaré un verso glososo Al jardín precioso que me vio nacer Y de un borrico a ser, mire, yo vivo orgulloso Yo vivo orgulloso de mi sierra y es por eso que mi tierra la llevó en el corazón Yo vivo orgulloso de mi sierra y es por eso que mi tierra la llevó en el corazón Yo vivo orgulloso de mi sierra y es por eso que mi tierra la llevó en el corazón